Hola, 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 amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, vamos a llevar este inicio de obra en Zaguayo, Michoacán. Estamos aquí ubicados en el SEDECO, en la calle Victoria, atrás de Cristo Rey, en lo que les digo que es el nuevo Zaguayo. Así que, te invitamos a que te quedes con nosotros y que escuches de esta obra aquí en Zaguayo, Michoacán. Vamos a escuchar. Con gusto les presento a nuestro presidium, se encuentra con nosotros el presidente municipal, el doctor Manuel Gálvez Sánchez. También está con nosotros el secretario del ayuntamiento, el maestro José Roberto López Buenrostro. Contamos con la presencia de los regidores, el licenciado José de Jesús Melgoza Castillo, la profesora Andrea Tejeracid, el licenciado José Ávila Ornelas, las ciudadanas Sandra Susana Buenrostro Sánchez y el licenciado Raúl González Núñez. También se encuentra con nosotros el arquitecto Luis Enrique Gudiño, en representación del coordinador de obras públicas, el arquitecto Edgar Martín Higareda Estrada. También agradecemos la asistencia de los directores de los diferentes departamentos del ayuntamiento que hoy nos acompañan. A continuación, para tener una explicación completa de lo que se realizará en esta obra, cedemos el micrófono al arquitecto Luis Enrique Gudiño. Gracias, buenos días a todos. Les comentaré un poco de la pavimentación integral de la calle Victoria, que comprenderá desde Villahermosa hasta aquí Janitzio. Esta será una calle que se le hará un mejoramiento del subsuelo, colocándole filtro y base para después recibir un concreto, 2,073 metros cuadrados de concreto y 1,130 metros cuadrados de concreto en banquetas. También se cambiarán los servicios de agua y drenaje, colocando 208 metros lineales de tubería sanitaria y 208 metros lineales de tubería hidráulica, reemplazando las 41 tomas y descargas de cada casa. También se colocarán 8 postes con sus luminarias LED. Todo esto con un monto financiero de 7 millones 23 mil 215 pesos y durará un tiempo estimado de 90 días. Para dar continuidad, cederemos el micrófono a Beatriz Sánchez Mendoza, quien es beneficiaria de esta obra. Hola, buenos días, presidente, señor presidente. Pues aquí agradeciéndole el nombre de todos los vecinos de esta colonia de Colinas de Tepeyat, ya que esta obra que nos va a hacer, pues nos beneficia a todos como vecinos, al SEDECO, que también para las personas que nos vienen aquí a tomar sus talleres, a las jóvenes y a los alumnos que vienen a la universidad, y yo creo que a todos, a cada una de las personas que vivimos y tenemos aquí una casita por aquí, nos va a beneficiar esta obra. La verdad, gracias y enhorabuena. Es momento de escuchar el mensaje por parte de nuestro presidente municipal, el doctor Manuel Galvez Sánchez. Muy buenos días a todas, a todos. Yo estoy muy contento de estar el día de hoy aquí en Colinas de Tepeyat, porque en el grupo de WhatsApp estamos siempre bien activos, y yo creo que hoy es un día en el que se despejan muchas dudas, de que se aclaran muchas situaciones. Yo agradezco la confianza que me han tenido, porque esta calle se había estado posponiendo. Yo les dije, tal fecha y tal fecha, y no ha llegado el recurso, y no ha llegado el recurso, pues ya llegó, gracias a Dios. Y hoy es una realidad esta obra que se va a estar realizando, desde donde termine el pavimento hasta aquí a la esquina de Janitzio, que son más de 200 metros los que se van a estar interviniendo, en concreto, en banquetas, en cambiar la línea principal de agua y de drenaje, que ahí también revisaremos si había alguna fuga o alguna situación, los cambios de tomas domiciliarias, la iluminación. Seguramente va a cambiar completamente el acceso aquí a esta colonia. Sumado al trabajo que estamos haciendo ahorita, del reacomodo de las calles con los empeñadores, que también los han estado viendo aquí, en las diferentes calles que estamos trabajando, y lo anterior que habíamos hecho, que habíamos empezado a cambiar las luminarias de aquí de la colonia, para que fuera una colonia con mayor seguridad en el tema de iluminación. Yo agradezco el voto de confianza de todos ustedes, los ciudadanos, porque sé que muchos confiaron en mi palabra, y hoy pues aquí estamos, ahora sí que dando la cara y diciendo, estamos cumpliendo. Habíamos dicho que solo íbamos a hacer, ¿se acuerdan ustedes? Una calle. Ya no va a ser una calle, casi son tres las que estamos haciendo aquí hasta Janitzio, y agradezco a los regidores, porque cuando sometimos precisamente a votación, de que se implementara, se ampliara el recurso para poder realizar hasta calle Janitzio, todos votaron a favor. Yo les pido un aplauso para todos los regidores, que siempre están del lado de la gente, por las personas que más lo necesitan, y eso es lo que estamos haciendo hoy, trabajando en equipo, trabajando por las colonias, a veces critican un poquito que no le hemos hecho nada al centro, que por qué no se ha visto nada ahí. Ya vendrá en su momento, pero hoy creo que hay necesidades más importantes, como este acceso, lo decía Beatriz, pues que favorece a todos los estudiantes que van a la universidad, todos los papás y mamás que en la mañana llevan a sus niños a la escuela, o que necesitas llevar a algún enfermo, los servicios, el transporte público, que por aquí pasa también, tenemos el Sedeco, y esperemos que pronto podemos llegar hasta la universidad, y conectar ya todo el pavimento, que se estaría teniendo aquí en esta avenida. Así que enhorabuena para todos ustedes, aquí están los arquitectos y los ingenieros que van a realizar la obra, agradezco al sindicato también de camiones, por allá anda Pedro y Mario, gracias Pedro y Mario que van a estar trabajando aquí con nosotros, y es importante decirles, que los que tengan sus viviendas, si necesitan alguna rampita, que hay una silla de ruedas, de algún tema, o algún carro, o algo, es importante acercarse con el constructor, para que tomen en cuenta esa parte, y podérselas dejar como ustedes lo necesitan, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando, pues no es un desnivel en la banqueta, o algo, todas las banquetas llevan sus rampas, para personas con discapacidad, van iluminadas, van arboladas, para que ahora sí que el tránsito, sea para todas y para todos, así que de verdad, felicidades, siéntanse orgullosos, y contentos de esta obra, que se está realizando aquí, de verdad, muchas colonias quisieran, que invirtiéramos esta cantidad de recursos, que hoy se está invirtiendo aquí, en Colinas y Miradores del Tepeyac, porque no nos olvidamos de ustedes, y aquí estamos cumpliendo, así que enhorabuena, muchas gracias, y felicidades. Muchas gracias presidente, y bueno, pues con la información completa, de lo que va a realizar, procedemos a dar el banderazo, de inicio de obra, a la cuenta de tres.